Yo soy de la colonia El Sol, que es un poquito más adelante de Maravillas, y yo conocí a Labu cuando jugábamos en el barquito de ahí del borde de Xochitlaca. Pues ahí nos hicimos amigos hace ya muchos años. Pues es que sería muy difícil centrar la propuesta que traemos exclusivamente a Nesa, pues. O sea, no creo que la podamos situar ahí. Sobre todo yo creo que la mayoría de las bandas procuran escapar de lo que tienen en el entorno. La idea de esta banda era como hacer secuencias, secuenciar cosas electrónicas y solamente tocar una guitarra. Pero al final con el baterista que estaba antes con las víctimas, nos pusimos a ensayar y palomeamos y salió algo ahí como más interesante, ¿no? Bueno, es algo muy raro porque hay egos así muy cañones en la familia. ¿Nombres, hombres? No, no puedo decir nombres, pero sí hay así como unos egos. Entonces todos tratamos de hacer musicalmente, cada quien no se mete con nadie así. Yo mi proyecto lo formé hace dos años con Edson y Edgar, que fuimos ahora sí que los fundadores. Nunca, nunca nos influenciamos ni pedimos ayuda ni tratamos de inmiscuirnos en sus proyectos, porque si no saldría el, ah, es que suena a Atomic esa canción o suena a las víctimas. Visítanos en www.myspace.com, diagonal esquizofrenia, con doble N. Mantilla de Nesa York. Cuando dicen que eres de Nesa, pues dicen que eres ratero, ¿no? O eres marihuana. En nuestra pesquisa sobre los músicos de Ciudad Nezahualcóyotl, encontramos integrantes de distintas escuelas musicales que nos hablan sobre su experiencia en la controvertida metrópolis. Cuando vamos a California a trabajar, nos vamos de mojados para allá, y pues al vivir en las calles de California, todo eso te influencias de la música que se escucha para allá. Entonces, cuando tú regresas, ya te traes ese estilo de vida, pero lo adaptas a la forma de vida de aquí de Nesa. Entonces, aquí es cuando ya empiezas a escribir. Nosotros como raperos escribimos letras que hablan así del barrio, de lo que vivimos, de lo que vemos en las calles de Ciudad Nezah, del barrio, pues hay una canción en especial que viene en nuestro disco Matices, que se llama Bienvenido a Nesa. Entonces, ahí tratamos de reflejar un poco la vida que se lleva aquí en las calles, en el barrio, ¿no? O sea, podemos hablar de que existe droga, existe prostitución, existe maltrato, vicios, o sea, existe de todo, ¿no? Pero también hay un contraste muy chido que, o sea, también hay mucha gente así muy buena, ¿no? O sea, que quiere salir adelante, que lucha, ¿no? Bienvenido a la tierra prometida, donde me he criado toda mi vida, teniendo tropezones, más nunca una caída, acá la fruta siempre busca una salida, porque ya están cansados de tanta droga distribuida, por cabecillas y miembros de la policía, El rap en sí, que lo escuchan las pandillas, los morros, en cualquier calle lo puedes escuchar, no hay antros en Nesa que toquen hip-hop así específicamente, porque a veces el ambiente se torna un poquito rudo, entonces no es fácil controlar a la banda, pero sí se escucha en las calles, tú en la esquina escuchas que pasan los carros, la ranfla con su estéreo a todo volumen, y están tocando rap, y escuchan rap mexicano y a Sociedad Café. Nuestras influencias van desde el EBM clásico, hasta el Jario Electro de nuestros días, también socialmente y culturalmente, nos interesa bastante el movimiento de la guerrilla en la Sierra de Guerrero, nuestra sociedad aquí en Nesa, cómo llega la gente del exterior para juntarse y tratar de tener un mundo mejor al que vivían anteriormente fuera de su comunidad. Surge la pregunta, la clásica, hoy es un de BESA, ¿cómo está el barraí de ahí, matan? Pero no, yo creo que aquí en Nesa realmente ha crecido la gente, la población y la civilización, la cultura, a un nivel que, tanto aquí como en el DF, en los estados, en Europa, en cualquier lado, está a un nivel que realmente está muy aceptable, ¿no? Más que nada. En toda su diversidad, Ciudad Nezahualcóyotl es uno de los emblemas de la modernidad mexicana. Pujantes y orgullosas, sus escenas musicales son testimonio de que la cultura, como la vida, está en todas partes. Qué bueno porque nos han abierto muchas puertas, así los modismos de todas las chavitos que quieren ser rockers y quieren ser indies y emos y reguetoneros. Qué bueno que haya tanta diversidad de música que antes no había, porque eso es lo que nos está trayendo la demanda a todas las bandas. Está el estereotipo de Nezahualcóyotl es lo peor, Nezahualcóyotl es la rata, ni entren ahí. Por donde no pasa Dios. Sí, pero no, o sea, también tienen sus lados chidos, como en todos lados. Los invito a los valedores que se vengan para acá a Nezahualcóyotl, no es como lo piensan, que está marginado y que lo van a robar. Tal vez sí, pero los pueden robar en cualquier lado, ¿no? Pero arriesguense. Nezahualcóyotl, Venemos el fútbol, tenemos la Alameda, las luchas, el box, Tepi, Teigar y Valdi, tenemos el table y los cabarets. Alcohol en la ventanita y el 7-eleven, las casas de citas y las tierras de oso. Tenemos masajes con chupada y clavo, tenemos las drogas, la porno y el rock, tenemos el pulque, tenemos el de Mila, tenemos los antros, el cine y su libán, tenemos mundo, y surge, au, 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 au. Tenemos el metro, tenemos los toros, tenemos el chopo y chapu y tepe, tenemos el azteca y el poro sol. Tenemos más de cien hoteles, más de cien cantinas, y manifestaciones, que no se olvidan. Tenemos la Merced y la zona rosa, el teatro Blanquita, Paquita y la Feria del Mole, y teotihuacan, au, au, au.